En este video voy a mostrar cómo crear un curso, que ya son partes administrativas. No todo el mundo puede crear un curso, pero si tienes derechos administrativos sí puedes. Ahora, esto está en la parte de administración. Vayan a Cursos, acá tienen Añadir o Editar Cursos, apreten ahí. Tienen una lista de cursos por categoría. En este caso son Cursos Normales, de 24. Entonces el más reciente es MS Word 2013-2014. Ahora hay uno de PowerPoint y hay uno de Excel que también hay que crear el 2013-2014, la nueva versión. Entonces para hacer eso, aquí mismo en esta categoría, vamos a regresar. Añadir Cursos, acá. De nuevo. Y añadir un nuevo curso. Ok. Entonces, aquí mismo en la categoría. Este va a ser en Cursos. Este va a ser MS PowerPoint 2013-2014. MS PowerPoint. Ok. Entonces, puedes poner una descripción al curso si quieres, cuando comienza si quieres. Pero todo eso es opcional. Luego continuar. Ahora, la parte importante acá es transferir los recursos del curso anterior. Ok. Entonces, apretamos Crear. Ya ese nombre corto existe. Vamos a ponerle punticos. Bueno, o mejor otro espacio, un espacio extra. Bien. Lo guardamos. Ok. Ya creamos el curso. Lo siguiente es añadir estudiantes para el curso o instructores. En este caso voy a añadir instructores. Voy a añadir a Bill. Vamos a buscar por Inoa. Bien. Ahora añadir como manager, que es lo mejor para un administrador. Añadir como manager. Luego, si queremos añadir estudiantes, hay que añadirlos como estudiantes, no como managers. Ok. Ya añadimos a Bill. Ahora me voy a añadir a mí. Mismo. También como manager. Ok. Entonces, ahora sí, esta página se refresca. Y hay tres personas ya en el curso. Bien. Ahora, vamos a la parte de el curso. Volvemos a apretar acá. Esto se llama Breadcrumbs o miguitas de pan. Vamos a nuevo la parte de MS PowerPoint. Tenemos que orar todos los temas. Son siete. Pero queremos los materiales anteriores. Vamos a apretar Importar. Entonces, Importar de PowerPoint. Bien. Bien. Acá está el curso anterior. Continuar. Queremos importarlo todo. Sí. Todo. Si queremos no importar algo, hay que marcarlo ahí. Pero en este caso, queremos importar todo el material. Ok. Los materiales ya fueron importados. Y ahora, el curso nuevo. Tiene todos los materiales que tenía el curso anterior. Añadir un bloque. Final. Bien. Pero, a diferencia del curso anterior, este lo vamos a modificar porque hay que añadir los materiales nuevos. Y eso es todo lo que hay que hacer para añadir un curso. De nuevo, voy a explicarlo brevemente. Vamos a la parte de administración. Vamos a la parte de administración, administración de lugar, curso, añadir curso. Ve si la categoría ya está creada, en este caso está creada, son cursos, añadir un nuevo curso. En este caso, MS Excel 2013-2014. MS, dos espacios Excel, en este caso, porque ya existe uno anterior. Guardar. Guardar. Subir estudiantes. Build. No como estudiante, como manager. Luego, sin hago. Ok, ya subimos las personas. Ahora apretamos de nuevo el curso. Vamos ahora a importar los materiales del curso anterior. Importar. Buscamos Excel. Existen varios. Queremos el viejo. Continuar. Actividades, bloques y filtro. Importar. Final del curso. Hay un foro de despedida. Bien. Ok. Importamos todo eso. Continuar la importación. Bien. Eso es todo lo que hay que hacer para importar los materiales. Ahora vemos el curso y tiene los materiales que tenía la última vez que hicimos el curso. Y ahora las personas pueden editar este curso. Para añadir más usuarios hay que apretar usuarios acá. Y añadir los usuarios que hay que añadir para que contribuyan al curso. Gracias. Vamos a ver. ¡Gracias!